Ce soir l'ennemi connaîtra l'unprit du sang et des lames Bienvenidos a No hay Derecho. Soy el abogado Marcelo Crobato. Porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. Seamos ciudadanos. Y ven, compadrón, por la vida, la libertad que no me gusta. ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. ¿Qué es lo que nos escuchan en el estreno de este programa? Buenas noches, queridos amigos, para todos los que nos escuchan en el estreno de este programa. A este lado del charco. Buenas tardes para quienes nos escuchan también en el estreno. Al otro lado del charco. Buenos días si nos escuchan a cualquier otra hora. Bienvenidos a un nuevo programa de No hay Derecho. Antes de empezar, quiero comentarles que estoy por sacar mi primer libro. Este libro se llama Liderazgo, Gerencia y Comando. Contiene una serie de capítulos en los cuales describo con historias de cuando fui director en la cárcel de Yareuno, hace muchos años. ¿Cuáles son los principios de liderazgo que deben cumplirse? Es un libro centrado en las actitudes del líder, no en sus aptitudes. Es decir, no es lo que tengo que aprender para ser un líder, sino cómo me tengo que comportar para ser un líder. Porque el líder no viene directamente porque sepa fijar un parámetro, una meta, evaluarla, sino porque sepa inspirar a su personal. Entonces, este libro está basado en mi historia como director en la cárcel de Yare, la cual sin ninguna moestia fue muy exitosa. Entonces, estoy ya por sacarlo. El prólogo es de Daniel Lara Farías, que muy amablemente escribió una nota excelente. Para editarlo, estoy buscando patrocinadores. Los que puedan apoyarme, les voy a enviar una copia especialmente dedicada de mi libro, autografiada, e indicando que son patrocinadores de esta primera edición. Este patrocinio necesito que sea de 11 euros para quienes estén en España, para incluir los costos de envío y los costos de diseño, marketación, diseño de la portada, el registro, la impresión, etcétera. Todos los costos que conlleva la primera edición del libro o 15 euros para quienes estén fuera de España. La diferencia es por el costo del correo. Sorprenderá, pero hay 4 euros de diferencia, o sea, la mitad del costo del libro es transporte. Entonces, pues los invito a patrocinarme. Pueden hacerlo a través de mi PayPal. Les voy a dejar el enlace en el link. abgmcrobato, paypal.me, slash, abgmcrobato. abgmcrobato en todas partes donde lo consigan. Soy yo. Hasta el momento no me han clonado ninguna cuenta. Entonces, les agradezco mucho si me pueden ayudar con esto. Y les garantizo que el libro les va a gustar. Se lo va a leer a unas pocas personas para tener una impresión preliminar. Y ha gustado particularmente, pues, a Daniel, que le tocó hacer el prólogo del libro. Cuando sea violada tu frontera y el amor por ti se extinga, quiero ser el primero que muera o el último soldado que se rinda. Este pequeño poema militar, yo recuerdo haberlo visto en las paredes de los cuarteles, en mi época cuando presté el servicio, cuando fui soldado en la infantería del ejército venezolano. Otra época cuando era un orgullo ser parte del ejército, no ahora que es realmente una vergüenza. Les sorprenderá, estoy con mi camiseta de Argentina y les digo algo que tiene que ver con el ejército de Venezuela. Pero el tema está muy relacionado con ambos países. Hoy, 2 de abril, se celebra un aniversario más de la recuperación de las Islas Malvinas. Hay quienes lo objetan porque dicen que eso fue una marramucia hecho por el gobierno militar para levantar su imagen por chauvinismo, patrioterismo, todo lo que quieran. Se los voy a aceptar, no lo voy a discutir. Pero todos los argentinos disfrutamos muchísimo de ese momento. Y la historia de las Malvinas tiene mucho que enseñarnos a los venezolanos, que también tenemos un territorio perdido. Yo recuerdo cuando llegó a mi casa la noticia sobre la recuperación de las Malvinas, pues eso fue casi una fiesta. A mi abuela poco le faltó para hacer una fiesta pensando, oye, recuperamos nuestras Malvinas, por fin son nuestras otra vez. Las Islas Malvinas habían sido ocupadas irregularmente por los piratas ingleses. A pesar de que había una presencia argentina muy limitada, no voy a negarlo, pero es que ahorita todavía la presencia inglesa también es muy limitada porque esas islas están en el fin del mundo, son pequeñas y no dan para mantener una gran población. Así que, fuese como fuese, nadie tenía capacidad de tener una gran presencia ahí. Sin embargo, Argentina la tenía. Había unos gauchos que criaban ovejas, pero reconocemos que no era mucho. Las islas son bastante inhóspitas, pero son territorio argentino. De la misma forma como el Esequibu es un territorio venezolano, a pesar de que no había una presencia militar venezolana cuando los ingleses, también actuando en el estilo de la piratería que los caracteriza, invadieron el Esequibu. Sobre esto yo escribí hace bastante tiempo un artículo que da tema a este programa que se titulaba, cuando se pretende que un crimen genere derechos. Invadir un territorio que es propiedad de otro país, que es territorio nacional de otro país, es un crimen, es una invasión y es exactamente lo mismo que hacen los invasores de apartamentos en Venezuela o los invasores de terreno. Eso no es tuyo, eso es de otro, pero tú te vas a meter porque tú tienes la posibilidad física de meterte y la capacidad de sabotear al otro porque tienes más fuerza. En Venezuela, pues, se meten en grupo, los amenazan con los colectivos, amenazan con armas y el dueño dice, pero mira, ese terreno en el que se metieron, esa parte en el que se metieron, era mío. Yo digo, sí, bueno, era usted, pero yo necesito, casi me metí y punto. Y así se lo quitan a la gente. Pues, lo mismo pasa en todas partes del mundo. En Europa hay problemas con los ocupas, en Argentina ha sucedido, no es nada nuevo. Pero también los países actúan como ocupas. En las Malvinas, como dije, había una pequeña, ilimitada, pero auténtica población argentina. Entre otros, alguien conocido por su nombre, el gaucho Rivero, que supuestamente, según la leyenda, habría dirigido los esfuerzos de los pocos gauchos que había en contra de los ingleses. Lo cierto es que les pasaron por encima porque Inglaterra era en ese momento la primera potencia militar del mundo o estaba entre las primeras, si no era la número uno, llegó con barcos, llegaron soldados, llegaron armados y los gauchos, pues, no eran soldados. Eran personas como los llanderos de Venezuela, que cuando hubo que ir a la guerra, lo hicieron y lo hicieron muy bien. Pero eran soldados preparados, no estaban equipados. Me imagino que tendrían algunas armas de fuego por si acaso algún animal o para cazar, pero no tenían equipamiento militar, no había cañones, no había nada. El resultado, las Islas Malvinas se convirtieron en las Islas Fortran, nombre miserable que yo solamente uso en este momento. En el año 62, por las razones que se quieran, el gobierno argentino decidió invadir las islas. Utilizó un contingente militar mínimo, los comandos navales. Eso prueba que los soldados que había en las Islas Malvinas, ingleses, eran cuatro gatos, como en la Isla de Aves. Ahí hay cuatro gatos. Eso no es una fuerte presencia militar. Llegaron con instrucciones de tomar las islas y evitar totalmente el derramamiento de sangre británica. Querían que fuese incruento y que no nos pudieran reclamar nada. El resultado, pues, Argentina tuvo una baja. El jefe de la unidad de comandos navales, el capitán Pedro Llanchino, que en mi opinión es, bueno, es un héroe. Él murió defendiendo la patria. Lo han querido defenestrar por razones políticas en la época de la dictadura, pero no podemos negarle que murió como un héroe. Murió tomando las Malvinas. De hecho, murió para asegurarse de que no hubiera bajas entre los ingleses. Los ingleses fueron perfectamente tratados, como ellos mismos lo reconocieron. El ejército argentino se comportó bien. Si alguien me dice que hubo algunos excesos de algún militar, no lo dudo. Simplemente esas cosas suceden. Pero el promedio fue bueno. Los soldados argentinos estaban felices de estar nuevamente en las islas. Suponían erradamente que Inglaterra no iba a actuar, porque estaba muy lejos de la Gran Bretaña y no tendrían capacidad logística para trasladar todo lo que hacía falta. La suposición era bastante buena. No se dio, pero estaba bastante cerca de la realidad. De hecho, uno de los grandes apoyos que recibieron fue de los americanos que les permitieron usar la isla de Ascensión en mitad del océano Atlántico para reaprovisionarse y utilizarla como una base intermedia. De hecho, de ahí partían los bombarderos Vulcan que atacaron las fusiones argentinas de Malvinas sin ningún éxito. De hecho, los argentinos consiguieron engañar a los bombarderos haciéndoles creer que la pista estaba inutilizada cuando lo que tenía era un pequeño daño y la pista fue utilizada hasta el último día de batalla. Los ingleses movilizaron una gran flota que, como siempre he dicho, sufrió una de las tres grandes derrotas de la flota británica, pero lograron su cometido estratégico, reconquistar las islas. Los otros dos casos fueron la Armada Invencible donde, a pesar de ser vapuleada la flota británica, consiguió impedir que la flota española, la Armada Invencible de España, cruzase hasta Inglaterra. Impensable, o sea, en realidad sufrieron muchas más bajas, pero lograron tapar el paso a Inglaterra. El siguiente caso fue en la Primera Guerra Mundial, la batalla de Finlandia, donde la flota alemana consiguió ocasionar una baja y media por cada barco hundido a los alemanes. Estuvieron, si mal no recuerdo la cifra, 11 a 19 a favor de los alemanes, que no eran los nazis, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, eran las fuerzas del Kaiser, pero consiguieron bloquear la salida de la flota alemana. En las Malvinas sufrieron una derrota brutal en cuanto a daños en la flota, pero recuperaron las islas. Recuerdo que el comandante de la flota y el comandante de la fuerza militar de invasión dijo que si no se intentaba el asalto ese último día y vencían, tendrían que retirarse porque ya sus niveles de aprobacionamiento no solo eran muy bajos, sino que los alemanes de la flota eran muy altos. Recordamos toda la cantidad de barco hundido, los daños a los portaaviones. El caso es que quizá no fueron tantos los militares ingleses muertos, aunque la cifra no sabemos, pero suponemos que deben haber sido mucho más que los reconocidos, porque Margaret Thatcher decidió que esto iba a ser secreto por 60 años. Todavía falta para saber qué sucedió realmente. Hay razones sólidas para creer que los dos portaaviones fueron seriamente dañados. La Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval actuando con aviones que venían de la época de la guerra de Vietnam con bombas de caída libre, excepto los famosos Exocet, que los que habían vivido en la época recordarán haberlos oído, los misiles antibarco, pero básicamente atacaban con bombas que eran iguales a las que usaba mi bisabuelo en la Primera Guerra Mundial. La asustaban del avión y la bomba pegada en el barco. Muchas de esas bombas fallaron porque no estaban en las mejores condiciones, sin embargo, causaron una gran cantidad de daños a la flota y si todas hubiesen explotado, pues no habría regresado la flota británica. Supuestamente los ingleses tenían armamento nuclear en las islas y estaban quizá dispuestos a usarlo. No se sabe si realmente pensaban usarlo o no, pero estaban. El caso es que ellos se dieron cuenta que la Fuerza Aérea Argentina con una actuación realmente gloriosa llegó a arrasarles la flota. Se pagó con unos cuantos muertos, muchos aviones derribados, pero se escribió una gesta que los historiadores de la aviación reconocen como una de las más grandes de la historia, la gesta de los aviadores argentinos en Malvinas. ¿Qué tiene que ver con Venezuela? Bueno, en Venezuela tenemos algo parecido. Se llama territorio Esequivo. Yo recuerdo cuando era niño que cada vez que dibujaba el plano de Venezuela había un pedacito que lo pintaba con rayitas y se le ponía zona en reclamación al borde del Estado de Bolívar. Bueno, eso era Venezuela. Un buen día, en el siglo XIX, 1850 y algo, no recuerdo el año exacto ahorita, los ingleses decideron que necesitaban más territorio. Ahí no había presencia militar venezolana y se metieron. Venezuela reclamó, hubo muchas discusiones en ese sentido, pero no se llevó a nada. Venezuela trató de defenderlo en instancias internacionales, pero contra la primera potencia del mundo, ¿qué podía hacer Venezuela? Y se lo presentó como un fea complejo, un hecho consumado. Los ingleses dijeron, estamos aquí, usamos nuestra bandera, ven a quitárnosla. Si no, seguro, ya se las vamos a ir a quitar. Venezuela, en ese entonces, estaba en el periodo de las guerras civiles, la guerra federal fue del 1858 al 1863, y eso estaba muy lejos de Caracas, porque había otras zonas lejanas, como los Andes o los Llanos, pero se podía llegar. El problema es que para llegar a la frontera del Ezequivo había que atravesar la selva amazónica. No había otra forma de llegarle. Entonces, encima de lo lejos todavía, hoy en día, llegar a Ciudad Bolívar en auto y dándole con fuerza, estamos hablando de 12 horas, 12 horas hasta Ciudad Bolívar, y todavía falta más hasta la frontera con el Ezequivo. Entonces, militarmente era impracticable para Venezuela intentar esa acción. Hay que reconocerlo. Por vía naval se podía haber intentado. Sí, se podría haber intentado, pero recordemos que si hay algo que ha caracterizado a los ingleses, más que el ejército ha sido la flota, como son una isla, dependen de los mares, y siempre la flota británica fue considerada una de las más poderosas del mundo. Entonces, Venezuela, que tendría cuatro barcos o cinco barcos, no sé cuántos, pero no tiene la mínima importancia cuántos tenía, su capacidad para enfrentarse a la flota británica era nula. Lo único que podían hacer era morir peleando, pero no iban a vencer. Lo reconocemos. Porque ahí las dificultades logísticas para Venezuela eran mayores que las dificultades logísticas que tenía Inglaterra para recuperar las marvinas en el 82. Así que, seamos sinceros, no se podía lograr. Había que buscar la solución política, no se logró. Los gobiernos de toda la historia venezolana fueron bastante negligentes con el tema de las palvinas, perdón, las palvinas no, del esequivo. Era difícil, había otras prioridades y quizás reconocían que era poco probable lograr una solución política y preferían dedicarse a cosas que tenían mayor éxito. Por ejemplo, la discusión de la frontera con Colombia porque esa era una frontera con población, una frontera viva. En el lago de Venezuela está el problema del petróleo y Venezuela discutía el lago porque el lago, el Golfo de Venezuela porque era la salida desde el lago hacia el mar. De hecho, hubo en la época de Pérez Jiménez un intento de los colombianos para amenazar las islas. Los monjes, ahí se plantó una corbeta, más o menos como hicieron en la época de los cinti que plantaron las caldas en el tiempo de Pérez Jiménez quisieron hacer lo mismo. Se encontraron con un militar de quien se puede decir todo lo que se quiera, pero él quería Venezuela, para él Venezuela era primero y de inmediato envió una unidad naval allá. Recuerdo que el segundo oficial de abordo a quien tuve oportunidad de conocer cuando era el presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela contó que el comandante era un margariteño que de repente le dice mire vamos partiendo a toda velocidad y el capitán él mismo se pone a pilotear la nave. durante la noche navegaron cuando a la mañana este segundo oficial a bordo le pregunta bueno capitán y nos va a decir qué es lo que pasa y él dice usted ves esa cosita ahí en el horizonte sí bueno esos son los monjes ya estamos llegando zafarranzo de combate de levante que toda la tripulación supuesta de combate pero qué pasa bueno hay una corbeta colombiana ahí haciendo presencia y la vamos a sacar el segundo le dice capitán pero usted sabe cuánta munición tenemos para el único cañón principal que tenemos la respuesta fue sí tenemos seis y están todas vencidas pero cuando disparemos los seis se nos acabe y los vamos a bordar y a carajazos lo vamos a sacar palabras textuales pónganlo entre comillas llegaron y los colombianos habían ido pero esa clase de hombres fueron a recuperar y hacer la presencia en el golfo los colombianos no pudieron tomarlo no se tomó esto como un anticolombianismo que yo sí fui muy reticente frente a Colombia por todos estos incidentes pero en este momento Colombia nos ha atendido la mano por favor tómese en cuenta esto eso fue una circunstancia en su momento en la época de la Caldas cuando Jaime Lucinci quisieron hacer lo mismo recuerdo que nos dieron instrucciones a todos para prepararnos yo estaba en la policía metropolitana en ese entonces y cuando nos dijeron no el presidente va a hablar esta noche dijimos listo esta noche empezamos la acción y estábamos todos listos porque íbamos a salir a poner orden había que controlar una gran población colombiana que había que podía ser una una quinta con una enemiga resulta que no el presidente habló con suavidad con firmeza el caso es que diplomáticamente se convenció a los colombianos de retirar la fragata porque se les dijo mire no nos obliguen a llegar a las armas pero Jiménez fue más directo empecemos a mostrar las armas mostremos los dietis que sepan que nos vamos a defender dos veces se defendieron las islas pero el desequivo nunca se defendió y ahorita recientemente en la en el tribunal internacional lo volvimos a perder pero ¿cómo vamos a perder? y por eso le digo un crimen no puede generar derechos hace unos años cuando yo escribí este artículo los ingleses decidieron hacer un referéndum para ver si los habitantes de las islas querían ser ingleses o argentinos por supuesto deseaban ser ingleses es preferible ser parte de Europa tener moneda europea que ser parte de Argentina un país tercermundista con todos los problemas que tiene y una moneda que no vale medio excepto el bolivaro es una moneda que menos vale y que más se devalúa pero aquí yo dije un crimen no genera derechos eso es como que viene el ladrón le roba usted su teléfono celular a los días la policía lo encuentra aquí está el teléfono y dice pero este teléfono lo tengo yo y usted dice pero este teléfono es mío mire yo lo compré y el ladrón dice sí pero ahora es mío no, no es de él el teléfono es del propietario el ladrón no tiene derechos sobre ese producto sobre ese teléfono o cualquier cosa que haya robado lo mismo los ocupa porque el ladrón bueno es lo que se puede decir respecto al ese equipo y respecto a las Malvinas los españoles siempre han soñado con que Gibraltar volverá a sus manos sería lo justo pero Inglaterra no va a soltar eso es una vía estratégica de primer orden porque controla el paso del Mediterráneo entonces no lo va a aflojar durante la segunda guerra mundial hubo la oportunidad se le insistió a Franco que tomase Gibraltar o que permitiese el paso de soldados alemanes para tomar Gibraltar España estaba saliendo de la guerra civil y dijo yo no me voy a meter en esta guerra por mucho que le deba gratitud a los alemanes porque no vamos a pelear esta guerra envió grupos de voluntarios militares a Rusia a pelear pero oficialmente no participó una decisión bastante sensata porque haberlo hecho implicaría que todo el poderío militar aliado que no era tanto el de Inglaterra sino el de Estados Unidos y sobre todo de las fábricas americanas la habrían pasado por encima y habría perdido mucho más que Gibraltar no lo ha recuperado no sé si lo puedan hacer los españoles que tienen más conocimiento de su tierra lo podrán decir tenemos el caso de Hong Kong China consiguió recuperar su ciudad a pesar de que la gente de Hong Kong no quería pasar a manos China por obvias razones yo prefiero ser ciudadano de Hong Kong y parte de la Commonwealth británica que ser parte de la China comunista China con todo aceptó darle un estatuto especial a Hong Kong y aún así yo no confiaría de hecho yo no confío en comunistas una promesa de comunista no vale nada vale lo mismo que papel todo el mojado y usado entonces ahí pero ahí están por supuesto China lo logró ¿por qué? porque tiene una capacidad militar muy alta su capacidad no puede proyectarse ultramar para los que dicen que los chinos van a defender a Maduro olvídense los chinos tienen posibilidad de mandar grandes cantidades de soldados a Venezuela y equipos y logística porque mandar un soldado es fácil mantenerlo es difícil hace falta a veces hace falta mucho personal para mantener la logística porque ese soldado necesita armamento necesita equipos necesita municiones necesita comida necesita medicinas necesita hospitales de campaña necesita muchísimas cosas pero Hong Kong estaba al lado y ahí el problema no era la capacidad de transporte simplemente cruzaban caminando cruzaban en botes cruzaban como quisieran pero estaba ahí mismo no había que hacer un traslado de personal al otro lado del mundo Inglaterra pues no tuvo más remedio que ceder ante las presiones sabiendo que no tenía capacidad militar para defender las islas no habría podido ni hubiese querido quizá la única posibilidad habría sido usar armamento nuclear y afortunadamente para los países más sensatos eso siempre ha estado o creemos que ha estado fuera de del plan después que se comprobó en Japón Hiroshima y Nagasaki los efectos que tienen cuando yo dije que había posiblemente armamento nuclear en las Malvinas no sabemos y no sabemos si pensaban usarlo esperábamos que su sensatez haya sido la suficiente pero había submarinos nucleares que podían haberlos usado no lo hicieron solamente cometieron un crimen de guerra que fue el hundimiento del crucero general Belgrano eso no fue una acción de guerra porque los mismos ingleses fijaron los parámetros de la guerra civilizada ellos dijeron 200 millas alrededor de las islas este barco estaba fuera de ese perímetro de guerra por lo tanto estaba en una zona que debía ser de paz se estaba alejando de las islas evidentemente debió atacar y además todos sabían que era un barco muy viejo era un excedente de la segunda guerra mundial un veterano de la segunda guerra mundial que no tendía prácticamente posibilidades contra la flota británica lo que hizo fue mostrar el pabellón y lo hundieron en las islas Malvinas una de las cosas con las que contaron los ingleses fue la presión de Chile y esto es algo que Argentina nunca le ha perdonado a Chile en Chile se pudo instalar un radar de gran capacidad en territorio chileno en lo alto de las montañas que podía controlar la zona aérea en las bases militares en Río Gallegos y todas las que actuaban sobre las islas en las islas la base aérea solamente servía para helicópteros los Pucará que eran los aviones de hélice para combate a helicópteros y para apoyo a tierra y para los aviones de transporte pero los aviones de combate combatían desde tierra cosa que produjo grandes dificultades en la Argentina tenía poco combustible era difícil llegar los pilotos hacían un subvuelo de 500 kilómetros a 5 metros sobre el mar que es algo que siempre se les ha admirado no cualquiera el base a toda velocidad sobre el mar y de regreso pues a buscar cómo reprovisionarse cuando los aviones se elevaban ese radar de largo alcance que estaba en territorio chileno y no podía ser atacado algunos dicen que debieron hacerlo no sé si los aviones lo sabían pero en realidad era un acto de guerra de parte de Chile le avisaba siempre a los ingleses cuando los aviones argentinos iban saliendo entonces podían ver la forma de esperarlos podían defenderse mejor quizás sin esa alerta temprana otra historia habría sido y si las bombas como dije no hubiesen fallado otra historia habría sido y quizás las mavinas serían todavía argentinas y nosotros en Venezuela podríamos decir el Esequibo tiene que volver a ser venezolano el territorio Esequibo está terriblemente despoblado ni nosotros ni ellos porque eso es la Cerro Anzónica las zonas pobladas de Guyana que por si es un país muy despoblado están más hacia la costa pero no en ese territorio que es Selva Virgen eso es como ir al Estado de Oliver cuando ustedes pasan el Dorado ¿qué consiguen ahí? hay una población no es por ser parque nacional es que no hay nada ahí faltan las carteras falta todo es muy difícil ahí lo que están son los buscadores de oro los guerrilleros amenazando a los buscadores de oro los pranes amenazando a los buscadores de oro y los buscadores de oro viendo ver cómo hacen para que no los mate ni uno ni otro y ahora están los pranes los guerrilleros y los militares extorsionando a los buscadores de oro de hecho hubo un ataque a una a una oficina del Igecim se lo tengo entendido vi un video donde parece que disparan y matan a un funcionario que estaba guardando la puerta y después se ve como le disparan a Rafael M3 y todo un problema por la la distribución del oro porque debían un pago en oro los militares por un exdiputado todo el enredo que hay allá donde hay un todos contra todos y siempre el pueblo es el que pasa la peor parte todo ese oro debería servir para levantar a Venezuela pero en el mejor de los casos se lo están robando los guerrilleros los pranes que traen por su cuenta los militares el gobierno revolucionario bolivariano que como siempre he dicho no son más que una partida de delincuentes que utilizan una ideología si su ideología realmente es muy de izquierda pero la izquierda es una forma de crimen es una perversión vendida como ideal y en Venezuela es la justificación del crimen que destruye totalmente nuestro país entonces esperemos que en algún momento podamos recuperar nuestro territorio esequivo lo que hay que hacer es tener la decisión por lo menos es plantar la cara ahorita Nicolás Maduro quiso reunir a la gente alrededor de él defendiendo el esequivo pero es que ni con eso Maduro consigue levantar porque la gente sabe que apoyar a Maduro es levantar a la revolución ahí no hay forma de que él se levante ni siquiera con esa causa que en condiciones normales todos habríamos apoyado yo recuerdo cuando yo era militar cuando trotábamos cantábamos una canción que hay una parte que decía el esequivo es venezolano vamos a recuperarlo vamos a hacerle probos esos huyaneses un poco más o menos así decía nosotros estábamos con la idea que algún día nuestras botas entrarían el esequivo y marcaríamos ese territorio y salíamos las siete estrellas y ese sería el territorio federal ese equipo hasta que en algún momento se convirtiese en estado como fuese pero que sería un territorio nuestro no perdemos la esperanza que en algún momento sea porque nos negamos a rendirnos como alguien me dijo es muy difícil salir de la revolución ahorita como estaba apuntalada por la falsa oposición yo le dije sí pero me niego a rendirme por principios no me voy a rendir quizá no pueda hacer nada quizá sí pero no voy a decir que hasta aquí llegamos por lo menos vamos a tenerlo en mente como Argentina siempre ha tenido en mente las islas marinas Venezuela que tenga en mente salir de la revolución salir de esta falsa oposición recuperar el desequivo siempre el día de las personas malvinas se izan banderas una vez un diario hizo una encuesta cuál era el símbolo patrio que prefería la gente y la mayoría de la gente votó por la camiseta de la selección nacional y alguien dijo pero es que eso es un símbolo patrio pues la bandera el escudo el nacional y la respuesta que se dio es disculpa lo que la gente sienta que representa su país es un símbolo patrio por eso la camiseta vino tinto también es un símbolo patrio para Venezuela porque cada vez que queremos celebrar algo en Venezuela nos ponemos la vino tinto aunque no tenga nada que ver con fútbol pero decimos somos vino tinto y aquí estamos y yo recuerdo cuando se hacían los eventos en Argentina que yo estaba los eventos que organizaba la oposición la oposición la oposición de la resistencia todos los grupos antichavistas mucha gente iba con la camiseta vino tinto para hacer sentir que eran sus colores algunos compren el astricolor pero la mayoría la vino tinto que nos representan los venezolanos así como la albiceleste nos representan los argentinos ya verán ese día la cantidad de argentinos con su camisa albiceleste con la bandera albiceleste puesta en las ventanas yo recuerdo haber estado en el desfile militar del 9 de julio que es de la independencia equivalente al 5 de julio de nosotros los venezolanos y hubo aplausos para los militares pero donde la gente más aplaudió es cuando desfilaban los veteranos uno los veía mayores calculando los más jóvenes que hayan estado en las marinas tenían cerca de 60 años pero había personas de 70 años ya los que habían sido un poco mayores algunos en silla de rueda algunos iban con muletas y la gente se le cayeron las manos aplaudiendo los veteranos y se lanzaban sobre ellos para abrazarlos para saludarlos los veteranos lloraban de la emoción porque es el pueblo que les dice gracias no olvidamos que ustedes fueron a la guerra por defender nuestra bandera por defender nuestra patria hayan ganado o hayan perdido hay mucho degenerado que pretende hablar mal de los veteranos diciendo que no son más que fachas militaristas que apoyan una dictadura no son soldados muchachos la mayoría de 18 19 años reclutas en la Argentina le dicen colimbas porque dicen correr limpiar y barrer que fueron a pelear la guerra así como eran nuestros reclutas hace muchos años que uno veía a los muchachitos de 18 o 19 años fueron los mismos que fueron a la guerra contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra soldados profesionales los pusieron contra las cuerdas y los hicieron reconocer el valor hubo soldados argentinos que fueron capturados por unidades burkas los nepaleses y los burkas les rindieron homenaje porque les decían ustedes son soldados muy valientes tenemos que respetarlos porque nosotros somos soldados también entonces es un gran orgullo para todos los argentinos los veteranos vaya para ellos mi máximo reconocimiento yo quise ofrecerme de voluntario en ese momento pero tenía 15 años no me aceptaron pero quise ser uno de ustedes reciban siempre todos ustedes los veteranos mi mayor respeto mi admiración y de verdad que la patria está en deuda con ustedes y más que en deuda porque muy poco se ha hecho por ellos entonces pues en Argentina viva la patria viva las malvinas argentinas y en Venezuela el esequivo es nuestro como decía una canción el esequivo estudio es nuestro es tierra venezolana recordémosla porque tarde o temprano pondremos una bandera ahí el ministro Charles Brouwer Carías en su momento ministro de juventud hizo campamentos y él se atrevió a cruzar la frontera llevaba a los muchachos e izaba la bandera venezolana como un desafío en realidad son bastante peligrosos son las tierras de nadie y ahí lo que si los matan a todos no se entera nadie sino hasta 50 años después pero él se atrevió a izar bandera venezolana pues algún día izaremos bandera venezolana y algún día las siete estrellas flameará en en el esequivo la albiceleste flameará en las malvinas y espero que la Rojigualda española flamee en Gibraltar para que los países recuperen los territorios que son suyos que siempre debieron ser suyos que nunca debieron perder y no se puede utilizar un crimen para tratar de generar un derecho no hay ningún derecho a quedarse con lo que robé y eso se llama robo lo que se hizo en todos esos casos entonces pero me alegro que les haya gustado mañana voy a publicar la segunda parte de este programa que es la conversación con el periodista Luis Pico mi jefe de prensa por favor no olviden suscribirse al canal darle like a este video compartirlo denle a la campanita para que siempre aquí en Repúblicos TV les avisen cuando llega un video se están haciendo los canales en Telegram para los programas ya acabo de hacer el mío les voy a dejar el joint chat para que se inscriban y por favor de verdad que les agradeceré muchísimo si me apoyan con el libro el libro de verdad les va a gustar es muy muy ameno es entretenido de leer hasta el punto yo se lo di a leer era mi hijo de 14 años y me dijo oye papá esto si está interesante si está divertido él quiere tener su propio negocio de hecho está empezando ahorita un pequeño proyecto a los 14 años pero tiene una gran idea yo le dije hijo que te sirva para que te vayas convirtiendo en un líder y puedas desarrollar tu gran proyecto empresarial pero se lo digo porque es muy ameno no piensen que porque es un libro para gerentes es un libro profundo técnico en que te dé una maestría administración de empresas cualquiera lo puede leer porque líder es cualquiera que dirige un grupo líder puede ser un sargento en un batallón cuando el comandante del batallón es un teniente coronel el sargento puede ser el líder porque es el el que inspira a todos el que a todos siguen pero un líder puede ser el jefe de un grupo escado el jefe de una ONG tenemos organizaciones que ayudan a los demás organizaciones ambientalistas protectoras animales en las que yo he participado de derechos humanos las más conocidas a nivel internacional son Human Rights Watch y Amnistía Internacional pero en Venezuela también tenemos otras como Fundesi de que todavía no sé si estará todavía trabajando porque estoy retirado de todo eso incluso la directora que es mi querida colega Lenis Rodríguez está fuera del país porque fue designada magistrada del TSJ y eso fue designarse designarle salir corriendo creo que está en Chile ahorita está Foro Penal Venezolano que es una gran organización con la que yo trabajé y por ese trabajo terminé cuatro años preso hay organizaciones que ayudan a otras personas como está la Fundación Mamaliz de la conocida Lisbe Áñez Mamaliz conocida por los presos políticos que los ayudaba me consta porque yo recibí apoyo de ella cuando estuve preso y ahorita tiene una Fundación para ayudar a los niños con cáncer no sé los detalles pero se los doy como un ejemplo cualquier Fundación que les ocurra pues si usted quiere liderizarla se beneficia de lo que está en ese libro porque cómo actuar para ser el líder para inspirar a los demás a ir más allá a dar el 110% dicen que no se puede dar más del 10% yo comprobé que sí porque hay personas que dan el 100% y todavía le ponen un poquito más a ese esfuerzo que uno dice cómo hizo tanto bueno porque están bien inspirados por un gran líder entonces los invito a participar en esa promoción como dije se los enviaré con una dedicatoria especial agradeciéndole su participación su patrocinio su patrocinio a esta primera edición y dedicados por favor echenme una mano y recuerden los espero mañana sígueme en mis redes sociales que siempre hay cosas nuevas hasta luego